Muy buenos días compañeros, ¿cómo les va? Empezamos la semana con el pie derecho y con muchas ganas de conocer acerca de propuestas, propuestas solidarias que sabemos que nos enorgullecen a todos los uruguayos. Por eso hoy vamos a hablar desde el móvil de la mañana en casa de Juntos, ayudamos el doble. Estamos en este momento en el Shopping Tres Cruces, es uno de los puntos de recepción, uno de los organizadores, pero son muchas las empresas que están detrás de esta idea solidaria que va a ayudar a muchos que están atravesando situaciones complicadas. Estamos con Jimena Lema, que justamente es directora de marketing de Tres Cruces. Un gusto, gracias por recibirnos. Contanos de qué se trata. Bueno, gracias por haber venido. En realidad esto es una campaña que es organizada por Montevideo Shopping, Nuevo Centro, Portones, Tres Cruces, CUCSA y World Trade Center, Montevideo Free Zone. Y básicamente es para que el destinatario, unidos para ayudar, tenga muchísimos alimentos para poder lograr el objetivo de 150.000 canastas en este año, que es lo que se propusieron. Nosotros lo que estamos haciendo es convocando a nuestros clientes para que traigan alimentos no perecederos y nosotros nos comprometemos con duplicarlo al final de la campaña. ¿Ustedes ya venían de una experiencia que habían hecho en solitario el año pasado, que realmente fue increíble todo lo que se logró? ¿Eso inspira también en cierta forma a seguir por ese camino? En realidad un poco todos los shoppings tienen una política de responsabilidad social muy marcada, cada uno con su identidad propia. Y el año pasado nosotros con la olla más grande del Uruguay, en conjunto con Emigrante y con Canasta Sui, logramos objetivos prácticamente inalcanzables al principio y después lo superamos. Eso fue un éxito enorme, así como los otros shoppings también tuvieron sus campañas solidarias, lo cual nos empujaron a decir, este año, si bien estamos mucho mejor por suerte, tenemos que seguir haciendo un esfuerzo, seguir apelando a la solidaridad de nuestros clientes y diciendo, bueno, con quizás un, dos alimentos que puedan acercarnos a estos puntos de recolección, podemos después nosotros hacer un esfuerzo adicional y seguir comprometidos. Y que se logren las canastas que tienen destino para todo el país por parte de Unidos para ayudar. Esas 150.000 canastas, básicamente, ¿cómo están compuestas? ¿Y cuáles son los alimentos que más se necesitan? Que sabemos que, por ejemplo, son el azúcar, la leche en polvo, el arroz, las lentejas, los garbanzos, atún, cocoa, ese tipo de cosas son las que más faltan. Exacto, todo lo que es proteína vegetal, todo lo que es la parte de leche en polvo, cacao, es lo más importante. Puede ser atún, cornebif, polenta, garbanzos, porotos. Esas son las cosas que más están haciendo falta hoy por hoy. ¿Para qué personas va a ir destinado? ¿Cómo se canaliza después? ¿Quiénes son quienes reciben estas canastas? En realidad, Unidos para ayudar está asociado con el Mides y con otras organizaciones vinculadas al gobierno. Y ellos son los que canalizan en cada departamento cuál es el destino que tiene el tema de las donaciones. Hablábamos incluso antes de salir al aire que el público en general de los shoppings ya de por sí es un público muy solidario. ¿Cómo han recepcionado esta apuesta? ¿Cómo se han sumado? En realidad, por ahora bien, nosotros apelamos a que la gente siempre colabora, siempre viene al shopping. Por suerte, los tráficos están mejorando de forma muy favorable. Y lo que nosotros les pedimos es como un esfuerzo más antes de volver a la vieja tan anhelada normalidad para poder ayudar a gente que todavía realmente no pudo realizarse. Estos son puntos de recepción que, como tú decías, están en todos esos lugares que mencionaste, también en el interior del país. ¿Después, a dónde van? ¿Quiénes arman esas canastas? Correcto. Además de los puntos de Montevideo, está Plaza Italia, que es otro punto de recolección, y los cuatro shoppings del interior, Colonia, Salto, Paisandú y Colonia. Y después van al hangar del aeropuerto, donde el equipo de tienda inglesa, con todo el equipo logístico, más todos los voluntarios que ya están armando en Carrasco hace dos años, van a hacer las preparaciones y salen en los camiones hacia el interior. También es muy linda la propuesta de que todos juntos se unan para hacer este tipo de movida. Eso también da un mensaje muy especial de cara al momento y a la situación que estamos viviendo. Bueno, somos empresas amigas, hemos tenido un apoyo excepcional por parte de medios de comunicación, que también nos apoyan a difundir esta campaña. Nosotros, además de hacer las inversiones en alimentos, estamos haciendo una inversión en una campaña de comunicación muy fuerte para que llegue más gente y más gente pueda ayudar. Entonces, bueno, de alguna manera, creo que el pueblo solidario uruguayo se manifiesta una vez más en este tipo de acciones. Y hacer el hincapié en que todo lo que se recibe después se duplica justamente por parte de estas empresas para alcanzar a más personas. Exacto. El compromiso por parte tanto de las empresas del Estudio Lecuader como de World Trade Center y Cuxa son duplicar estas donaciones de alimentos para justamente ir más allá y poder aportar a más gente. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Todos invitados. Eso es lo más importante, que se sumen, que acompañen. En este caso, estamos en la primera planta, en la atención al cliente. Es muy fácil de encontrar el punto de recepción. Ustedes lo estaban viendo en imágenes de Fabricio. Así que, entre todos, siempre es más fácil. Hay puntos en todo el país. Con todo lo que se pueda colaborar, suma una causa que realmente vale la pena. Volvemos con ustedes a Estudios.